Y ya cerrando el año, aquí con nosotros, Gastón Molayoli, director y programador del Centro Cultural Leonardo Fabio, va a estar reseñándonos una película por fuera del circuito alternativo, pero que seguramente será muy interesante de ver. La película tailandesa Cementerio de Esplendor. Llegamos a la última semana de proyección en el Leonardo Fabio. Esta semana vamos a estar con Homeland, con el reestreno de Homeland, Irak Año Cero, la extraordinaria película de Abbas Fadel que estrenamos en agosto y de la cual ya hablamos. Y por esa razón, porque ya hablamos, quería simplemente hacer una recomendación por fuera de la programación del Fabio. Les recomiendo simplemente que la busquen y que la descarguen, básicamente, porque la película se encuentra en internet. Se llama Cementerio de Esplendor, es de Apichapon Werazetakul, un cineasta tailandés. La película se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes el año pasado, pero lamentablemente no se estrenó en Argentina, ninguna distribuidora la tomó. Ojalá que eso suceda en algún momento. Si es así, la vamos a poder proyectar en el Leonardo Fabio. Mientras tanto, es una película que se disfruta muchísimo. También, en el formato hogareño, yo creo que siempre el cine, el lugar del cine es el cine, es una sala de cine, pero de cualquier forma es una película que se puede disfrutar muchísimo. El cine de Apichapon es realmente muy extraño, para el que no ha visto nada de sus películas, quizás las más conocidas sean Tropical Malady, Syndrome in a Century y El hombre que podía recordar sus vidas pasadas. El cine de él puede resultar muy, muy extraño. Hay personas que se convierten en tigres, monos con ojos rojos, personas que vuelven de la muerte y muchas otras cosas más, que a nosotros, desde nuestra cultura occidental, nos pueden resultar realmente muy extrañas. Yo creo incluso que las películas hasta pueden resultar exóticas en Tailandia, habría que ver. Pero creo que los mayores méritos que tiene el cine de Apichapon, y esta última película en particular, sobre la cual quería decir dos o tres cositas, es que no se queda simplemente, no se estanca en la construcción de un escenario exótico para la exportación. Es decir, para que los cinéfilos o espectadores, en líneas generales de todo el mundo, se maravillen con paisajes o con la mitología de una cultura que les resulta lejana. Acá hay algo más. Primero, desde mi punto de vista, hay como un trasfondo político muy fuerte, que no es explícito, pero ya la excepción que constituyen sus películas, implican, me parece, una postura política. Y eso tiene que ver, por un lado, con alejarse del terreno de la crueldad. Sus películas y las relaciones que se establecen entre los personajes son realmente de mucha ternura, de mucha empatía, de mucha comprensión, o sea, como de mucha conexión, de mucha suavidad. De vuelta, son muy dulces, no tiene absolutamente nada que ver su cine con el cine contemporáneo, y por eso puede resultar hasta extraño desde ese lugar. Uno de repente está viendo una película en la que los personajes se tratan bien, se escuchan, se ríen, en la que los personajes pueden mantener vínculos intergeneracionales que no resultan extraños, ni tensos, ni conflictivos. Eso no significa que las películas de Pichapón no sean oscuras, por momentos lo son y mucho, pero siempre hay una cosa como un fluir muy reposado, muy tranquilo. Yo diría que más que un ritmo lento, lo que estamos viendo es como una suerte de respiración reposada, como una extensa meditación que se va conectando con diferentes energías, con diferentes fuerzas, sin caer para nada en el uso típico y bastardo que se hace de muchas de esas palabras, como la de la energía, el cosmos, etcétera, etcétera. Son, como muchas veces, conceptos o palabras de las cuales se apropia el New Age. Es un cine que, sobre todo en esta última, me parece que trabaja muy bien la imagen y el sonido casi al mismo nivel. O sea, el sonido está a la altura de la imagen, incluso a veces está por encima. Hay cosas que pasan a nivel sonoro que complementan, enriquecen y a veces hasta contradicen la imagen y nos transportan, aunque sea por ese rato, a otros planos y nos permiten, porque el cine hace eso también. A veces es un paréntesis que suspende por un rato nuestra credulidad. Y creo que las películas de Pichapon y este Cementerio de Esplendor en particular, a partir de una relación fundamental que tienen dos personajes, un soldado que está internado y una mujer mayor que, casi a modo de voluntaria, va a ayudar. Por ahí nos permite, de vuelta, suspender la credulidad y pensar que eso sí, que eso puede ser, digamos, que incluso lo podemos incorporar a nuestra propia cosmovisión. De repente los personajes pueden estar en contacto con los muertos, con los vivos, que puede haber espíritus entre ellos, etcétera, etcétera. Es una gran película, Cementerio de Esplendor, de Apichapon, Veracetacul. Recomiendo que la busquen y, si pueden, que se acerquen al resto de su cine, que vale la pena. Para mí es uno de los cineastas más extraordinarios del presente. Nada más, muchas gracias por acompañarnos este año. Ojalá que nos sigan acompañando el año que viene. La semana que viene va a ser una suerte de cierre en contraplano, así me lo han comentado los productores. Pero bueno, agradezco siempre la compañía. Nada más. La semana que viene va a ser una suerte de cierre en contraplano, y es una suerte de cierre en contraplano. La semana que viene va a ser una suerte de cierre en contraplano. Gracias por ver el video.